40 días lleva ya el volcán de la palma emitiendo lava y todos estamos viendo por los medios de comunicación lo que está pasando pero y los niños como como lo están llevando los niños que viven allí y en general cómo viven los niños los cambios camina párate camina quieto no son aspectos contradictorios lo hablamos hola soy álex letosa bienvenidos y bienvenidas al podcast caminar quieto ya sabéis el podcast en el que vamos a avanzar pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca y estamos otra vez a martes pero como depende de cuando me escuches pues te deseo buenos días buenas tardes o buenas noches y hoy entre otras cosas vamos a hablar sobre la ayuda psicológica que se ha ofrecido a las personas en el volcán de la palma en las islas canarias porque después de todo este tiempo que llevan sufriendo la erupción volcánica este interrogante ha aparecido en los medios de comunicación y sobre todo cada vez que hay una catástrofe pues aparecen los servicios de ayuda psicológica la ayuda psicológica consiste en acompañar a las personas en gestionar el cambio y también en ayudar a las personas para poder sentirse mejor ante un cambio tan duro y hoy vamos a hablar de esto así que vamos a prepararnos porque vamos a ver cómo podemos acompañar a los niños a las niñas y cómo podemos acompañar a las personas en general a poder asimilar o a poder acompañarlas en estos procesos en los que se han vivido hechos traumáticos o cambios muy duros en cualquier vida caminar quieto es un proyecto vivo sobre actualidad psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona si quieres caminar quieto o quieta con nosotros puedes suscribirte o de la que hablamos durante los próximos minutos parlem d'educatul que es aquesta eina de la que estem xerrant i parlem amb el seu creador i professor d'estudios de ciències d'educació de la UOC l'àlex letosa álex bon dia benvingut todos bienvenidos vamos a estar conversando hoy día con álex letosa desde españa así que tremendo privilegio álex para nosotros tenerte tenerte acá como es l'álex letosa que ens parlará sobre noves eines para educar millón que andaban álex y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC como es álex letosa psicólogo logopeda es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la universidad loberta de cataluña de la UOC bueno pues vamos a entrar ya directamente en el tema y también bueno comentaros un poquito cómo ha ido esta semana tuve la suerte de poder hacer una conferencia sobre la gestión de pantallas en la infancia algo que ha despertado mucho interés sobre todo después de la conocida serie de netflix del juego del calamar en la que hablaba en un podcast anterior y bueno pues eso tuve la suerte de compartir con las familias de una escuela esa conferencia en la que invitaba a las familias a acompañar a sus hijos y a sus hijas de manera adecuada en esta gestión de pantallas entendiendo por pantallas teléfonos móviles tablets de televisiones ordenadores incluso últimamente relojes que bueno va avanzando la tecnología y las pantallas van ocupando más más espacio en nuestra realidad después también el trabajo con las visitas en el centro camina que aparece un tema que también lo tengo apuntado para hablar en otro podcast que también es un motivo de consulta frecuente aunque no tan habitual que es el exceso de optimismo y es que siempre hablamos de que el vaso está medio lleno medio vacío y que tenemos que mirar hacia el vaso medio lleno pero hay personas que les pasa también lo contrario que tienen un exceso de exclusividad un exceso de optimismo y también hay que hacerles ver que la vida son esas dos partes la parte positiva y la parte negativa y es que una no puede existir sin la otra y alguna visita he tenido esta semana de alguna persona pues que vive ese exceso de optimismo y que en algunos momentos vive una euforia excesiva y que luego le hace arrepentirse de algunas actuaciones que sus emociones le han llevado a hacer y en ese caso pues en las visitas lo que hacemos es entrenar en la regulación emocional entrenar a que podemos utilizar muchas técnicas para poder diferenciar entre lo que es reaccionar de responder y eso hablaremos en un próximo podcast porque parece que siempre hablamos de ansiedad de estrés de depresión de tristeza pero y qué ocurre con las personas que viven un exceso de optimismo o un exceso de fusividad también ocurre que últimamente en redes sociales ves todo que la imagen todo tiene que ser bueno todo tiene que ser positivo todo es maravilloso ese exceso de positividad tampoco es bueno porque la vida también es son cosas malas también en la vida aparecen cosas negativas que nos tienen que enseñar que cuando sentimos cosas positivas también las tenemos que disfrutar y ayer fue una de noviembre de 2021 y fue la festividad de todos los santos es un tema que nos ayuda también a enlazar con cómo podemos acompañar a las personas en el proceso de duelo sin duda la festividad de todos los santos el hecho de poder recordar a las personas queridas que ya no están es una fase más y un apoyo más en ese proceso de duelo que todas las personas necesitamos y también últimamente con lo que ha pasado por ejemplo en el volcán de la palma y lo que está pasando personas que de la noche a la mañana han perdido todo han perdido su casa sus ilusiones sus trabajos y hemos podido ver el trabajo tan importante que han hecho los servicios de emergencias y también concretamente los servicios psicológicos de emergencias porque no hay duda de que es totalmente necesario ofrecer ese apoyo para que las personas entiendan que las cosas están cambiando y que entienda también cómo se sienten y aprender a acompañar a las personas en esas emociones que están sintiendo escuchemos alguno de los testimonios concretamente un testimonio de unos niños de la palma que publicó la cadena ser veamos cómo los niños están viviendo también estas situaciones de cambio desde que explotó el volcán lo he perdido todo nuestra casa nuestro libro en el colegio nuestra ropa no nos llevamos casi nada todo lo perdimos yo ojalá que tuviésemos ya una casa para guardar nuestro juguete y guardar todo el volcán lo está destruyendo todo oímos un ruido fuerte y nosotros no cogemos nada con lo cual fuimos y vimos el río del agua nos asustamos mucho mucho no tenemos nada no tenemos casa ni nada pues desgarrador verdad como los niños observan en este momento y como su testimonio nos da a entender pues que todas estas estos testimonios de los niños estas imágenes que que se han hecho virales que gira en torno a la erupción de este volcán en la palma y que el hecho de que se pueda ofrecer esta ayuda psicológica es imprescindible también el papel que ha jugado el colegio oficial de psicólogos de allí de las islas canarias esa utilidad a la hora de acompañar a las personas porque es que nuestra reacción ante una catástrofe no es sólo lo que pensamos que ha pasado también nuestras emociones también nuestra manera de actuar ante una situación tan crítica pues a menudo es impredecible decimos muchas veces que las personas para poder conocernos es en los momentos negativos cuando realmente podemos descubrir mucho de nosotros y es que nuestra reacción en esos momentos están tan 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 centradas entre lo que pensamos lo que sentimos y en cómo actuamos que puede ser muy extraño aunque todas ellas son normales entonces la psicología de emergencias lo que hace en este caso es poder ayudar a las personas a entender cómo sus reacciones las están dominando y cómo podemos acompañarlas a que se sientan de esta manera así me gustaría centrarnos por ejemplo en lo que el profesor titular de psicología social de la UCM de la universidad complutense de madrid miguel ángel este vez paz nos dice tres puntos imprescindibles para ese primer apoyo psicológico en esos primeros momentos y que los podemos centrar en este momento en lo que está sucediendo en la palma pero también lo podemos extrapolar a cualquier otro momento en el que tenemos que dar un primer apoyo psicológico en primer lugar ayudar a la víctima a comprender que estamos allí que estamos ahí para ayudarle y que el riesgo ya ha pasado que vamos a acompañar y que no están solas en segundo lugar acompañar a la víctima y orientarla en la toma de decisiones y la ejecución de las acciones más urgentes para afrontar esa situación y en tercer lugar sería detectar y prevenir riesgos mayores de afectación psicosocial a medio y a largo plazo para recomendarles llegado el momento derivaciones a recursos especializados fijaos que son tres puntos muy claros y que esos tres puntos pueden ayudar y acompañar a cualquier persona de una manera muy directa y que ya puede ayudarles sentirse que no están solas que están acompañadas acompañarles a tomar decisiones es decir aconsejarles también que ejecución de acciones más urgentes para afrontar esa primera situación y finalmente poder ayudarles y acompañar a poder detectar esos riesgos a largo plazo sobre todo está es muy importante esa interacción con estas personas afectadas y poder decirles que lo que sienten es totalmente normal que no se deben preocupar por eso que están sintiendo en ese momento que no se están volviendo locos o que no se están volviendo locas sino que lo sería que algo así no les estuviera afectando no les estuviera situando a nivel emocional con algo problemático así que es importante en esos eventos catastróficos poder acompañar a las personas desde ese punto de vista no es aconsejable en ningún momento decirles no pasa nada ya verás todo va a ir bien no porque precisamente lo que ha sucedido no es que haya ido bien y sí que pasa algo no podemos negar lo que está pasando no podemos negar lo que están sintiendo así que la primera recomendación es evitar las negaciones evitar los cambios de mirada y si centrarnos en acompañarles en sobre todo ver que las víctimas no son personas pasivas sino darles ese rol activo para que puedan ponerse a hacer cosas y a veces necesitan ese apoyo de personas que puedan estar a su lado acompañándolas a hacer cosas por otro lado también lo que hemos visto es que durante todo este tiempo los psicólogos y las psicólogas que están dando esa atención en la isla de la palma de manera gratuita en un primer momento han llegado a un momento de saturación importante y aquí viene el otro rol que ya quizás no corresponde al psicólogo o la psicóloga sino que es aquel concepto de cuidar a los que cuidan sabemos que no solamente en los momentos de catástrofe sino también en cualquier momento en que alguien está cuidando de manera intensiva a otra persona también deben ser cuidadas y la primera persona que debe cuidarse a sí misma es uno mismo para poder seguir ayudando a otras personas así que las personas que están atendiendo a este momento de catástrofe así como los psicólogos o las psicólogas que acompañamos a otras personas en sus procesos de duelo también debemos cuidarnos porque no podemos ayudar a los demás si nosotros no estamos bien así que imaginaos el hecho de un trabajo diario de ir en catástrofe en catástrofe que son los psicólogos y psicólogas de emergencia pues lo que pueden llegar a sufrir en todo este momento por eso deben cuidarse bien y deben tener el apoyo y el respaldo de todas las instituciones que en este momento están haciéndose cargo de esa situación y es que en un primer momento el voluntariado psicológico en la isla de la palma fue brutal y la cantidad de personas de psicólogos y de psicólogas que de manera gratuita han ido a atender y ayudar desde este punto de vista de emergencia ha llegado un momento un momento en el que se han saturado porque después de tantos días atendiendo de manera gratuita debemos pensar que también son personas que la gran mayoría son psicólogos y psicólogas autónomos y autónomas que tienen que hacer sus visitas y también pueden tener una repercusión importante en sus ingresos y de hecho ha sido así por eso el colegio de psicólogos de oficial de las islas canarias ha hecho un llamamiento a que las instituciones públicas también se hagan cargo de esta atención psicológica y que no dependa del voluntariado pero aquí ya entramos en otro tema que no dependa del voluntariado y que no dependa del voluntariado y que no dependa del voluntariado bueno y seguimos con este tema de cómo acompañar a las personas en momentos de catástrofe en momentos de duelo pero antes quería recordarte que caminar quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras recuerda que para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales a arroba caminar quieto o un audio por whatsapp o telegram al 651 830 626 repito 651 830 626 con el más 34 si nos contactas desde fuera del estado español y seguimos con este tipo de de intervención psicológica ya sea en momentos de catástrofe o en momentos en que alguien ha tenido una pérdida o un cambio importante en su vida y es que el trabajo como decía es importante enfocarlo desde este punto de vista en el que vamos a apoyar a la persona la persona no se va a sentir sola y va a sentir como sus emociones son acompañadas para que esa persona las pueda gestionar y fijaos la importancia de esta intervención o este asesoramiento en ese momento en el que una persona ha perdido todo o que ha perdido un ser querido importante y está entrando en un proceso de duelo y en un proceso de shock pensar que los diferentes estudios nos dicen que en torno al 80 o el 85 por ciento de las personas pasadas unas semanas habrán aprendido a gestionarlo es decir que solamente entre el 15 y el 20 por ciento presentarán problemas de salud mental prologados en el tiempo por eso para estas personas será necesaria una intervención terapéutica y es lo que me encuentro a muchas veces en mi consulta y es que a menudo pues personas que no han podido gestionar bien ese proceso de duelo o ese momento de emergencia requiere que las podamos acompañar desde ese punto de vista más terapéutico porque les ha generado problemas de salud a menudo ansiedad a menudo estrés a menudo depresión algunas fobias adquiridas y es que son procesos que fijaos que entre el 15 y el 20 por ciento lo pueden presentar son totalmente normales y requiere que esas personas que algunas de ellas quizá este 15 o 20 por ciento son personas que ya traen una mochila antes de haber vivido ese proceso traumático imaginaos todas estas personas en la isla de la palma que han vivido este momento traumático pero que ya llevaban su mochila que podían tener su ansiedad podían tener su estrés podían haber tenido sus problemas personales y encima han vivido este momento traumático en que han podido perder todo incluso hay personas que por ejemplo han perdido todo y todavía tienen que continuar pagando la hipoteca cosas que están pasando que las instituciones tendrían que empezar a meter mano para regularlas porque en primer apoyo psicológico viene por aquí por personas que no tienen nada que han tenido esa pérdida tan grande y que encima tienen el poco acompañamiento por decirlo así de que tienen que continuar pagando la hipoteca pero por otro lado pues hay muchas personas que sí tendrán esa capacidad para poder seguir adelante algunas de ellas sin ese auxilio psicológico pero sí que la mayoría con este primer apoyo psicológico les será suficiente para poder seguir adelante por eso es muy importante que existan estos equipos de emergencia y estos equipos de primeros auxilios y aquí en la palma han demostrado la utilidad y la importancia por eso tendría que estar regulado porque ahorra mucho sufrimiento es incluso beneficioso como dice por ejemplo el profesional pedro altungi por ejemplo que dice que es beneficioso también en términos económicos porque si estas personas reciben la asistencia y la atención psicológica que necesitan pues es mucho más posible que puedan gestionar los problemas que puedan tener o que no tengan problemas a largo plazo y eso pues hará que no sea necesario que tengan que tener bajas laborales o que y que puedan seguir con su vida y que no tengan que acudir al psicólogo por eso esa primera atención es importantísima y fijaos el testimonio que estábamos escuchando anteriormente de los niños como ellos mismos podían decir que lo habían perdido todo que no tenían nada que no tenían espacio para dejar sus juguetes que no tenían un lugar para poder tener sus cosas y ese primer apoyo también para los niños es importante y la mejor manera de apoyar a los niños es en el trabajo sensacional que han hecho en muchas escuelas que se han reubicado de una manera excelente y brutal con el apoyo de muchísimas personas pero no solamente eso sino también los niños necesitan que el mejor apoyo lo tengan viendo que sus padres están bien que sus padres tienen esa atención ese auxilio psicológico prioritario para que permitan que los niños vean que sus padres lo están gestionando de una manera adecuada y es la mejor manera en que ellos y ellas se van a sentir bien caminar quieto es un proyecto vivo sobre actualidad psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona si quieres caminar quieto o quieta con nosotros puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminar quieto puntocom y es que uno de los trabajos más importantes que tenemos que hacer los psicólogos en las psicólogas cuando estamos en esos momentos en el que una persona ha vivido algo traumático es acompañar en las fases del duelo y sobre todo que las personas puedan saber que se sienten en ese momento del duelo en esa fase del duelo porque va a permitir que las podamos acompañar mucho mejor identificar qué te pasa qué te sucede identificar por qué te estás sintiendo de esa manera te va a ayudar a poderlo gestionar todos los estudios nos dicen que la conciencia de la emoción ponerle nombre a la emoción nos va a permitir poder gestionarla muchísimo mejor así que las fases que aparecen en el momento del duelo son cinco que son las que se han ido describiendo en diversos estudios y fijaos en el primer momento la primera etapa es la etapa de negación en ese momento se niega lo que está sucediendo y es una negación inconsciente no puedes aceptar que lo que estás viviendo es real y se niega y eso genera mucho dolor porque ves que aunque lo niega sigue estando presente y en esta etapa de negación vemos que en algún momento se tendrá que chocar con la realidad por eso que entender que el primer momento es que todo eso que ha sucedido se niega nos va a ayudar a poder acompañar a la persona de la manera que lo necesita en una segunda etapa es la etapa de la ira y en esta fase pues son muy típicos los sentimientos negativos sentimientos sobre todo de ira sentimientos de frustración sentimientos de rabia el intentar buscar culpables por lo que ha pasado es esa etapa de ira en la que esa frustración sobre todo por lo que ha pasado que es irreversible lleva a focalizar y a proyectar esa rabia y esa frustración hacia a veces otras personas entender que estamos en esa etapa nos va a ayudar a gestionarlo y a ver que lo que estamos sintiendo y esa fase que estamos sintiendo es totalmente normal una vez superamos la etapa de rabia entramos en la etapa de negociación que es una fase en la que las personas pues empiezan a tener ilusiones con la idea de que quizá se pueda revertir o se puede cambiar lo que ha sucedido y bueno a menudo aparecen preguntas el que hubiera pasado si por ejemplo las personas que están en la palma en ese momento pueden preguntarse que hubiera pasado si no hubiera comprado la casa aquí que hubiera pasado si el terreno lo hubiera cogido en otro lugar y o pensar en diferentes técnicas o estrategias que una persona podría haber aplicado para evitar lo que ha sucedido y en el caso de haber perdido a alguien y si hubiera hecho y si hubiera hecho lo otro y esta etapa de negociación también es una tercera etapa frecuente y habitual que lo raro es que no se viva la cuarta etapa es la etapa de depresión que es el momento en el que una tristeza profunda y una sensación de que definitivamente no hay vuelta atrás esa fase de depresión lleva a que estas personas sientan que no tienen fuerza para continuar haciendo actividad continuar viviendo continuar el día a día y también es una fase normal tenemos que diferenciar esta etapa de depresión con lo que es una un trastorno de depresión una etapa de depresión en este caso hay un motivo que lo justifica que es esta pérdida hay un duelo porque hemos perdido algo en cambio en el trastorno de depresión normalmente es un trastorno por depresión sin motivo para ello nos sentimos tristes y en principio no hay un motivo que lo justifique es importante diferenciar lo que es la etapa de depresión que sí que hay algo que lo justifica que es esa pérdida que provoca el duelo y de lo que es un trastorno de depresión y finalmente la última etapa que es la etapa de aceptación que es una vez aceptamos lo que ha pasado y aceptamos que hemos tenido esa pérdida aprendemos pues a convivir con el dolor que eso provoca es importante saber que en esta etapa de aceptación aceptamos que ese dolor lo vamos a tener y que nunca vamos a volver a la situación anterior y aceptar eso nos va a ayudar a ver que somos una persona diferente y que ese dolor lo vamos a tener siempre y que lo vamos a tener que gestionar como siempre decimos vamos a gestionar el dolor sin resistencias para no tener sufrimiento aquella fórmula más resistencias igual a sufrimiento el dolor no vamos a poderlo evitar pero si el sufrimiento intentando gestionar nuestras resistencias así que estas cinco fases del duelo son normales son habituales que puedan pasar deben pasarse todas las personas lo pasan y hay personas pues que tardan meses hay personas que tardan años también dependiendo de la importancia de la pérdida si hemos perdido una casa pues tendremos unas fases depende de la importancia que tenga para nosotros si hemos perdido una persona muy importante en nuestra vida pues estas fases pueden tardar años y el duelo se vuelve un problema en el momento en el que nos quedamos en tas nos quedamos atascados en una de las fases y no avanzamos en ese momento sí que es bueno tener el apoyo de profesionales especializados para poder salir de esa fase del duelo recordar que las fases del duelo son normales las vivimos todas las personas y que nos llevarán a aceptar lo que ha pasado nunca a tener la sensación de que aquello nunca pasó porque eso no sería un proceso de duelo sino un proceso de negación esto probablemente llamada a un proceso de desígenadura de fazem parte muy dulce de desigualdad esplote esteaid que también le decía que si y llegamos al final del podcast como cada martes espero que os haya sido útil el podcast de hoy y que podáis utilizar estas herramientas que os hago llegar y es que pasar estas cinco fases del duelo es normal y que la atención psicológica en un primer momento de auxilio psicológico ante una catástrofe es vital es clave recuerda que tienes un nuevo podcast de caminar quieto cada martes y espero que puedas disfrutar del camino porque recuerda que caminar quieto es la base de educatool puedes consultar educatool.com y puedes contestar el cuestionario para evaluar la manera en que educas y para poder mejorarla disfruta del camino y te recuerdo si quieres aprender con nosotros puedes contactar a través del teléfono 651 836 26 y nos encontrarás en las redes sociales con arroba caminar quieto disfruta del camino os espero el martes que viene un beso y un abrazo muy fuerte camina párate camina quieto no son aspectos contradictorios lo hablamos y i Gracias por ver el video.